Me va a sacar sangre, ¿verdad? No te preocupes, mira, sí. Te voy a hacer una toma de muestras para los laboratorios de toda la cirugía. ¿Oíste? Ok. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas? El policlínico que estaba allá en Boya Manso, en la calle Libertad, entre Massimo Gomi y Ablandesgado. Respira. Olvídate. Tremenda, vampiro. No me dolió nada, nada, nada. Gracias, madre. Mi madre. ¿Y ahora qué me vas a hacer tú? Ay, mi madre. Que se me rompe este reloj, es carísimo. No, 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 no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Pero bueno, ya era por hacerte el electo. Yo necesito que tú te quites tu blusita y te me apuestas aquí, en la camilla. Porque tengo que ponerte unos electrodos en el pecho. Tranquila, que a mí es lo más fácil, muchachos. Este es un examen maldad que no te va a doler, no es invasivo ni nada. No. No vas a sentir nada. Venga, cuártame nada. No, 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 no. Echa eso para allá, no puedes grabar. Oye, como vas a grabar así, yo estoy aquí sin mover esto. No, no me quiero poner en brava contigo, pero no me puedo poner sin ropa. Imagínate. Oye, de verdad que ustedes pueden salir y que la gente te vea grabada, ustedes hacen cualquier cosa. A mí no me gusta salir sin ropa, yo nunca he hecho eso. Aunque dicen que si uno sale sin ropa, tiene más seguidores. Dicen eso. Pero bueno. Oye, muchísimas gracias, caballero. Ay, muchacheras. Gracias. Chacho, esta chaqueta es vieja. Cantidades. Me la compré en un bubui. Me costó 2.50. De verdad que fue un amor. Bueno. Fueron un amor. No me dolió nada. Bueno. Verás que vas a quedar muy bonita. Muchas gracias. No, yo sé. Por lo menos yo sé que estoy en las mejores manos y cualquier cosa que se te pide el número, acuérdate que es 305264-9636. Cántalo. Para que se te pide la clínica número 1 de todo el mundo entero de Estados Unidos y América Latina. Me voy. Gracias. Dios mío. La señora me dijo que era por aquí. Creo que es esta puerta. Hola, ya estoy aquí señora. Hola. Bueno, ya has visitado el laboratorio. Ya me hice los laboratorios. Oye, que gente tan encantadora, de verdad. No me dolió nada. Yo creo que estaba más asustada que otra cosa. Claro. O sea que se pasa bien. Yo soy muy nerviosa. Eso es muy nerviosa. Y anoche, yo no me tomé el cloro de acepósito, que normalmente yo siempre me lo tomo para dormir. Pero como dijeron, vas a hacer este análisis. Oye, mi abuela siempre me enseñó que cuando la gente va a hacer ese análisis, tiene que ir lo más limpio posible. Y eso fue lo que yo hice. Ni cloro de acepósito ni nada. Cuando salgas de aquí puedes comer lo que deseas. Ahora vamos a firmar el record, el consentimiento de la anestesia local y todos los consentimientos para que el doctor te pueda hacer la cirugía. Ok. Gracias. Gracias. En todos los lugares que está de amarillito, ahora me va a poner nombre. Ok. Bien. ¿Ya tú te casaste ya? Ya te casé hace... Qué bonito en este momento. ¿Cuánto? Hace 26 años que me casé. ¿26 años? ¿Con la misma persona? Con la misma persona. Mira tú qué bonito, ¿verdad? Y esos matrimonios no existen. No, pero... Usted es un poquito mayor. ¿Qué edad te tiene? Yo tengo 52 años. Ah, no como yo. 50. ¿Te acuerdas? Tú seguro vienes a los pasteles verdes, como yo. Sí, claro. Roberto Carlos Camilo Sexto, ¿verdad? José a vos. Crecías, morí de sed, teniendo tanta agua. Quisieras ser el na-na-na-na de café. Si eres na-na-na-na de café. Si eres na-na-na-na de hacer tu jardín. Tú sabes que tenía un vecino que lo ponía en la... Perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero eres tú. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Me acuerdo. Era una temporada muy bonita, ¿verdad? No, no llores. No llores. Si son lindísimos recuerdos. Ay, no. Eso me recuerda de verdad. Obvio, manso. Me recuerda de verdad. La escuela primaria donde yo estudié me recuerda de verdad. Tránsito. Qué bonito. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Ya que lo tengo todo arreglado ya. Ya tengo sopa de bollo hecha. También me hizo un pobrecito de malanga. Yo los congelo y los pongo en el congelador. Y entonces todos los días la persona que me voy a ir a cuidar, yo le digo descongélame. Lo meten en el macruel, me lo descongelo y me lo pongo. Después de la cirugía puedes comer de todo. Después de la cirugía puedes comer de todo. No solamente sopitas. Es para primaria. Me disculpe. No, no. Ay, no tengo un papelito aquí. No, no te preocupes. No te preocupes. Y ahora cuando papeles de las varices, ¿voy a tener que tener también una pastilla diaria? Bueno, usted tiene que tener bien controlada su tiroides para poder hacer la cirugía, ¿ok? Ya. Y ahora en el resultado de los laboratorios sabremos si el panel de tiroides le hará correcto y entonces que se puede realizar la cirugía. Ya. Así que siga tomando su pastilla. Ya, pero, pero, mija, pero lo que quiero decir es, si yo me opero de las varices, las varices como la tiroides, cuando me operan de la tiroides y luego tomamos una pastilla por la tiroides, como me van a faltar varices, también voy a tener que tomar una pastilla de varices. No, no, no existe la pastilla de varices, no. No, porque te voy a decir algo, cada vez que te quitan una cosa del cuerpo te mandan una pastilla. Claro. No mentiras. Póngame aquí su dirección, por favor. El resultado de su laboratorio lo recogemos mañana, la llamamos y le damos su fecha de cirugía. Ay, Dios mío, que Dios me ayude. Estoy loca por hacerme eso. Muchas gracias. Muy amable. Un placer, mi amor. Me dejó por acá. Gracias. Todo el mundo tan amable. Te lo voy a decir, que Dios de Dios me ayude a sentir una comida. Mamá, ¿tú me puedes dar dos croquetas de jamón? Sí. Y un batido de mamey. ¿Y usted le echa el queso crema? Sí, pero ya tú estás aquí. Espera un momentico. Llegué tarde. Un momentico, espérate. Es cómico, ¿verdad? y entrando en Salón, me voy operando.